Son semanas de descontrol financiero, semanas en las cuales el gobierno no da pie con bola para estabilizarse en un terreno que creía propio. Esa incertidumbre que se refleja por un lado en la brecha que vuelve a ensancharse entre el oficial y el paralelo, en un dólar blue que vuelve a batir récords, supera los 1.500 mangos este viernes y sobre todo en una inflación que hoy se va a conocer, pero una inflación más alta en junio que en mayo, son síntomas de una crisis que recién está empezando. Y en ese contexto, en medio de la impotencia que le genera ver que no se condice la realidad con lo que él venía diciendo que iba a pasar, Javier Milei empieza a mostrarse desesperado. Claro, en esa desesperación embiste contra lo que se le ponga adelante, es su estrategia. Yo contra el mundo, yo contra la casta, yo contra los políticos, yo contra los periodistas, yo contra el aliexpósito o yo contra los banqueros o Jorge Brito, si es necesario. Pero a los que más tirria le tiene es a los economistas que le vienen marcando, sobre todo los ortodoxos, las contradicciones de un plan que venía supuestamente a liberarlo todo, pero que hoy se sostiene sobre todo en el CEPO. Lo que impide que se produzca una corrida cambiaria como la que sepultó a Caputo en su anterior gestión, la de Mauricio Macri, es el CEPO, el control de cambios. Y esos economistas que le señalan esa contradicción a Milei, cada vez lo enojan más. Escuchá cómo se refirió a ellos anoche. Sí, va a dar menos de 5. Con lo cual todos los econochantas quedan en offside, porque todos hablaban entre 5,5 y 6,5. Con lo cual, abajo de 5, perdieron todos de vuelta. Y la tendencia sigue siendo la baja. Exactamente. Pero, digamos, de vuelta. Pero tampoco creas que es un movimiento rectilíneo uniforme, puede tener oscilaciones, porque está recomponiendo precios relativos. Entonces, si está recomponiendo precios relativos, digamos, o sea, te puede pasar, digamos. Ningún economista habló de una inflación arriba del 5% para junio. No lo dice el relevamiento de expectativas de mercado, no lo dice ninguno de los informes de consultoras que seguimos habitualmente. Al revés. Todos consideran que va a estar debajo de 5. Y fíjate cuando le intenta apuntalar la declaración, Esteban Trebuch, este muchacho con el que a veces se presta a charlas amigables, le dice, pero sigue la tendencia descendente, ¿no? Y él dice, y ahí dice, no es un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, acepta lo que en un ratito el INDEC va a publicar, que es que la inflación de junio fue más alta que la de mayo. Claro, si uno trazara una recta luego, bueno, vería, en todo caso, cuál es la tendencia. La tendencia empieza con el pico de inflación del 25% que se generó a partir del salto del dólar, el dólar oficial. Apenas asume Milley, Caputo dispone una devaluación del 120%, un salto del dólar del 120% que implicó una devaluación del 40%. Ahora, ¿quién es el Econochanta? Los que le vienen diciendo desde hace tiempo, desde la ortodoxia a Milley, que no alcanzaba con el ajuste más fuerte de toda la historia de la humanidad, que no alcanzaba con la emisión cero, que no alcanzaba con el endeudamiento que implicó, por ejemplo, la emisión de los Bopreales por parte del Banco Central, y que le decían, va a tener un límite, va a cumplir un ciclo este programa en la medida en la que siga el CEPO, en la que siga el control de cambios. ¿O los Econochantas son los que llevan adelante un modelo que ya conocimos en la Argentina y que siempre terminó igual? Siempre los esquemas con ancla cambiaria, los esquemas en los cuales el gobierno trata de mantener baja la inflación a fuerza de pisar el dólar, terminaron con un salto del dólar. Bueno, esto que también lo ven los banqueros, que también lo ven los productores de granos para la exportación, que también lo ven las empresas de consumo masivo, que proveen alimentos para el mercado interno, es obviamente algo que los hace tomar decisiones económicas. ¿Y cómo reacciona cada uno ante eso? Bueno, todos se cubren como pueden. El empresario de consumo masivo lo que hizo fue, de toque, aumentar los precios. Y así es como vimos, lo mostró palmariamente un informe de cifra y de flaxo esta semana, como los grandes grupos económicos tuvieron en el primer trimestre de este año, publicado en sus propios balances, que están en la CNB para quien lo quiera ver, rentabilidades récord sobre sus ventas. Rentabilidades récord en 20 años. Rentabilidades que, en algunos casos, son de una magnitud como pocas veces se había visto en la vida, en la historia de esas empresas. Claro, todos dijeron, bueno, se subió el dólar de golpe, nosotros dolarizamos el margen de ganancia y blindamos la posibilidad de ganar más aun cuando vendamos menos. Porque esto es lo alucinante que pasó también en este receteo económico y en esta mega transferencia que significó la devaluación. Que las empresas que venden menos por la recesión igual ganan más en términos de sus balances. Igual tienen ganancias netas, rentabilidades que son mayores que nunca y, por supuesto, mucho mayores que las del año pasado. Estoy hablando de las ganancias de Mastellone, estoy hablando de las ganancias de Metrogas, estoy hablando de las ganancias del Galicia, de Arcor, de Loma Negra, de Edenor, de Pampa Energía, de Molinos, de Ternium, de La Anónima, de las empresas más importantes de la Argentina. Y esas rentabilidades las protegieron subiendo precios anticipándose a la inflación. ¿Qué hizo el agro para cubrirse? No vendió. Y por eso tenemos hoy, a esta altura del año, vendida la misma cantidad de granos que el año pasado, que había una cosecha de la mitad de esos granos por la sequía. ¿Qué hacen los bancos para cubrirse? Bueno, hacen las maniobras financieras que siempre hicieron. Porque esto de lo que responsabiliza al macro, Milley, ayer, que la emprende concretamente contra el Banco de los Brito, y que ya lo venían insinuando en varias ocasiones, distintos funcionarios, es lo que hicieron siempre los bancos. Es más, si vende los puts, esta famosa palabrita que se coló ahora en la discusión económica, el Banco de los Brito, es porque el gobierno de Javier Milley expandió esos puts hasta niveles inéditos. Bueno, esa es la reacción de los que pueden cubrirse. Los demás no podemos. Los que vivimos de un ingreso fijo, los que dependemos de un sueldo, de una jubilación, de un programa social, o de algo que no tenemos posibilidad de cambiar ante saltos del dólar, venimos sufriendo mucho esa transferencia de ingresos en sentido contrario. Lo que esas empresas están ganando es lo que nosotros dejamos de consumir. La caída de las ventas es algo muy drástico. Se vio de vuelta en junio en los datos de CAME que acaba de publicar, que publicó el mismo martes, la CAME desploma de consumo del 20% en volumen. Pero de vuelta, hay una conducción económica que se jacta de sabérselas todas, que además le dice chanta a los demás cuando las dos principales variables que supuestamente venían a estabilizar se les están yendo de las manos. El dólar y la inflación. ¿Quién es el EconoChanta ahora? Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio con Voz.